Esto es un poco de todo. Él es Bart Coppens y se dedica a criar polillas, aunque normalmente las ven antes de que salgan del capullo, pero por la cuarentena se las tuvo que quedar y nacieron todas en su casa. Por cierto, estas son mariposas atlas, que son las polillas más grandes del mundo y algo muy curioso es que no tienen boca, así que no pueden comer. Esto quiere decir que tienen una cantidad de energía limitada y cuando se les acaba, mueren. Este es un timelapse de una herida sanando. Él es Daniel De Bruan y está creando una máquina de canicas en miniatura. Gracias por ver el video. Este es uno de los mejores videos de drone que he visto. Por cierto, fue grabado en el monte Saint Michel al norte de Francia. Este video muestra cómo una red neuronal aprende a jugar Snake por sí sola. Lo hace jugando con una generación de 2000 serpientes. Después de jugar con todas, reproduce a las que les fue mejor y crea otra generación de 2000 serpientes más con las que juega de manera similar a la de sus ancestros. Esto lo repite bastantes veces más y así consigue ser extremadamente buena en el juego. Y algo bastante curioso es que después de 30 generaciones ya no hubo mejora en la habilidad de las serpientes. Así que no olvides comentar por qué crees que fue esto. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.